Comenzamos con Guerrero, en donde la violencia se ha trasladado ya al plano electoral. Guillermo Sánchez, representante de la coalición Guerrero, nos une ante el Instituto Electoral de ese estado, pues fue atacado en Chilpancingo por un grupo de jóvenes quienes le provocaron un derrame cerebral. De acuerdo con los primeros testimonios, Sánchez Navas sorprendió a este grupo de jóvenes, quitando propaganda de Ángel Aguirre, candidato a gobernador por la alianza PRD-PT y Convergencia. Pues estas personas respondieron con golpes y con patadas, y precisamente por las lesiones, el representante PRDista fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México, en donde se reporta muy grave. La dirigencia estatal del PRD denuncia que los jóvenes vestían playeras verdes y negras, con la M de Manuel Añorbe, candidato de la coalición PRI, Partido Verde y Panal. Además, el PRD informa que ya interpuso una demanda ante las autoridades judiciales y electorales en contra de quienes resulten responsables. Y bueno, precisamente en una conferencia de prensa, el presidente nacional PRDista, Jesús Ortega, culpó directamente de estos hechos a Manuel Añorbe, que le decía es el candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero. Bueno, responsabilizamos a Manuel Añorbe Baños, candidato de la coalición que encabeza el PRI, de la brutal agresión que sufrió nuestro representante, Guillermo Sánchez Nava, nuestro representante de la coalición Guerrero nos une ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero. Guillermo Sánchez Nava, hoy está internado en un hospital de la Ciudad de México y se debate entre la vida y la muerte. Ortega exige al PRI identificar públicamente a los culpables. El PRI sabe quién participaba en esa brigada, desde luego que saben. El PRI sabe quién participaba en esas brigadas. El PRI sabe al mando de quién estaba ese comando o esa brigada. Lo sabe Efraín Leiva y lo sabe Añorbe. Y por eso la exigencia nuestra. Ellos tienen que presentar a los agresores. Ellos saben quiénes son. Y si bien de manera directa Efraín Leiva y Manuel Añorbe, responsables directísimos en Guerrero, la presidenta nacional también tiene responsabilidades de lo que hacen militantes de su partido. Y por lo tanto, yo le hago un llamado a Beatriz para que contribuya a que se castiga a los responsables de esta agresión. Y precisamente esta agresión fue condenada hoy en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El día de ayer, por la noche, nuestro compañero Guillermo Sánchez Nava sufrió una agresión por parte de unos jóvenes que traían unas playeras con un logotipo de la aleta M del candidato opositor del PRI, Manuel Añorbe, el cual al decirles, pedirles que no quitaran la propaganda, estos jóvenes hicieron lujos de violencia, lo agredieron, le destrozaron su carro y ahorita actualmente nuestro compañero está en estado de coma. Estamos graves, condenamos los hechos. Y también en Guerrero, la dirigencia estatal del PRD condena la agresión y bueno, exige la inmediata intervención de las autoridades para dar con los responsables. De Guillermo Sánchez Nava, hoy se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Es uno de los compañeros de nuestro representante en el Consejo Estatal Electoral. Debemos de respetar la vida de cualquier ciudadano. Si pedimos el respeto de las plantas, de los animales, más aún de un hombre, de una mujer, no podemos permitir que esta contienda inicie matando gente, agrediendo gente. ¡Alto a todos! ¡Basta ya! El asunto aquí es que el clima de violencia que se está viviendo en la entidad desde el pasado fin de semana ha afectado también a los turistas y a la afluencia en el puerto de Acapulco. Desde el que sucedió el viernes, esa matanza escandalosa, horrorosa más bien, el turismo desapareció como arte de magia. El pueblo de Acapulco está, estamos, ahora sí, con miedo, con el terror, con el Jesús en la boca porque nos vemos amenazados por tanta, por tanta delincuencia.